Grupo Cero Televisión Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Cuando mi padre dijo, quédate en casa, yo le dije soy joven y tengo gracia. Amo la fiesta, padre, y vida tengo apenas cuando no bailo. Hola amigos, buenas noches y bienvenidos a Leyendo Amenaza, un programa de Grupo Cero Televisión. ¿Por qué no compartimos? ¿Por qué no compartimos? Vamos a compartir. Vamos a ir comenzando. Estamos leyendo el profesional, el próximo libro de Miguel Oscar Menaza, El Profesional Diálogos. Gisela Barrientos saluda desde Argentina, atenta a la lectura. Hola. Estamos en el diálogo 105 y vamos a seguir leyendo desde ahí, pero recordarles que en este mismo muro de Facebook de Miguel Oscar Menaza podéis encontrar los vídeos de las lecturas anteriores. y también en el canal de YouTube de Grupo Cero Televisión, en la lista de reproducción Leyendo Amenaza. Silvín Luchón saluda a Jacintia. Diálogo 105. Entre tantas tareas tengo que conseguir, como sea, ser feliz. ¿Acaso ahora no eres feliz? Algo feliz soy. Poco, eso sí. ¿Y qué es lo que le impide gozar? Diálogo 106. Antes me costaba un poco llegar a fin de mes. Ahora me cuesta más llegar a principio de mes. Algo ha cambiado en mi vida. Y en la suya, doctor, podríamos decir que se trata de una epidemia. Psicoanalizarse en estos tiempos que corren, no estaría nada mal. Creo entender lo que dice. Todo el mundo corre de aquí para allá sin encontrar ni el principio ni el fin de sus cosas. Dice, chungueta. Sí. Chungueta María. Chungueta María, señora Conchadría. A ver, voy a compartir con mis amigos del grupo de signo. Facebook. Diálogo 107. Ché Cruz, compártelo un poco. Sí, sí, estoy en ello. A ver. Pero bueno, voy a poner un poquito más. ¿Pues cómo hace? Sí. Aquí se ve y se escucha bien, ¿verdad, amigos? Aquí, cruz. Sí, sí, estoy en ello. Voy a... Después. Una interrupción. Diálogo 107. Diálogo 107. De cualquier manera me pregunto. Si yo, que siempre fui un... fui ganador, ¿por qué últimamente pierdo? ¿Por qué? Además, últimamente, no pago bien lo que no pago bien lo que debo pagar. Lo peor de todo es que en algún momento del juego gano, y a veces mucho, pero nunca me puedo ir sin perderlo o todo, o bien me voy por un compromiso importante. Ni cuando yo soy el único jugador, puedo contentar, puedo contenerme. Cuando juego, la gente que está a mi alrededor no existen para mí. Y no sé si la pulsión que me lleva a jugar y jugar hasta el final tiene algo que ver con algún deseo mío, o simplemente es la pulsión de muerte que en contacto con alguna de mis funciones deprimidas, es la que me lleva a perder, la que me obliga a perderme sin deseos, y muchas veces sin dinero. Pero usted nunca gana. Yo siempre ganaba, nunca perdía, pero desde hace un mes pierdo siempre, siempre. Aún cuando en algunos momentos gano bastante, generalmente me voy del casino perdiendo. ¿Y nunca en cuarenta años se fue del casino ganando? Sí, muchas veces, muchas veces. Pero en casi todas esas veces que salía del casino ganando dinero, siempre existía alguna persona amada que necesitaba ese dinero. ¿Qué? ¿Todo lo que ganaba lo regalaba? Ya te dije que muchas veces ganaba mucho dinero, ayudaba a la gente necesitada de mi entorno, pero también siempre mentía un poco, siempre decía que había ganado una cifra mucho más pequeña de lo que en verdad había ganado. ¿Y por qué siempre ocultaba la cifra de todo lo que había ganado? No. Sencillo, yo era, y aún lo soy, un jugador. Y un jugador cuando gana tiene que guardar un dinero importante para seguir jugando. Y el que gana y no guarda o no esconde parte de ese dinero, difícilmente vuelve a ganar. Un consejo, ¿eh? Diálogo 110 Ya hizo el esfuerzo, ahora tiene que poder. Sí, también es verdad lo que usted dice. Por... pero yo no puedo ni quiero que otros luchen por mí. Son épocas muy duras. Mire, si usted deja su trabajo, piensa que alguien le dará de comer, que le dará un techo. ¿Acaso alguien le daría algo de libertad? A ver si lo entendí. Usted dice que siga trabajando, que eso es lo bueno para mí. Sí, más o menos así. ¿Y usted puede decirme cómo hace para escribir todo el día? Bueno, casi todo el día. Yo no hago nada, muchacho. Solo escribo. Pienso que mis cosas se van arreglando solas. Diálogo 111 Diga, ¿quién hace sus cosas? Porque solas no se hacen. Me da un poco de vergüenza. Yo, como le dije, no hago nada. Solo escribo y a mi alrededor más de 10 personas se ocupan de que mis cosas se arreglen. Sencillamente se hagan. Diálogo 112 Bendizaba el Oscar. Hola, estoy triste. Un amigo de 76 años está grave por el maldito virus. Entubado un pulmón comprometido. Ozono, terapia de ozono. Terapia de ozono. Conseguí terapia de ozono y lo salvas. Que le den ozono. Y se cura inmediatamente. Amelia Díaz saluda. Hola. Silví Luchón. Sí, exacto. Gracias. Ni el principio ni el fin, dice Silví. Yacintia. Hola, Silví. Sultana. Abdulaziz lo está viendo. Hola, Sultana. Silví y Silví bravos y buen consejo. Diálogo 112 La pregunta verdadera es ¿Quién maneja su vida? Seguramente usted no debe saberlo. ¿Tiene alguna vida? Sí, por supuesto. Tengo una muy buena vida. ¿Y cómo lo sabe? ¿Cómo sé qué? ¿Cómo sabe que su vida es una buena vida? ¿Lo pensó usted solo? ¿Alguien se lo dijo? ¿Sus amigos íntimos le hicieron una broma? ¿Una bromita? Muy bueno, ¿eh? Diálogo 113 ¿Qué opina él del nivel de la comunidad? El nivel de la comunidad es poco. Yo preferiría el nivel de la libertad de palabra. Es decir, ¿usted está de acuerdo aunque se digan tonterías? Las tonterías deben ser leídas no como tonterías, sino como el narcisismo de las pequeñas diferencias. ¿Cómo explica que a los grandes no se les ocurra reprimir a nadie? Solo los grandes dejan crecer. Si se cree grande y no deja crecer, es un enano. ¿Ustedes los psicoanalistas no están en contra de las tonterías porque ustedes viven de eso? Las tonterías son el efecto o la manifestación de la censura que cada uno, guiado por su madre, ejerce sobre sí mismo. ¿Cómo explica que los buenos poemas míos, pero también de grandes poetas, tienen menos comentarios que cualquier boludez sobre el dinero o el sexo? Yo he pensado que en la comunidad tenían mucha poesía, por eso la desprecian, y poco o casi nada de dinero o sexo, por eso lo ambicionan. La buena poesía se desprecia porque es inalcanzable, siempre dice alguna verdad. En cambio, sus opiniones sobre sexo y dinero, que tampoco saben lo que es, son siempre personales. Se pueden alcanzar fácilmente porque siempre hablan de sus inhibiciones sexuales y su dificultad con el dinero. Ya Cintia dijo otro sabio consejo. Diálogo 114. 21 de diciembre de 2008. 1. Sentados en la mesita de madera preparada para varios invitados. Sobre la mesa se ven titulares que hablan de la crisis económica. Alberto, con tono de preocupación. El dinero, ¿cómo plantear el asunto del dinero? Jeremías, seguro. Mi economía es relativamente mediocre. Sara, no sé. Yo no puedo saber si mi economía es mediocre o es espléndida. Jeremías, ¿y eso? ¿Por qué tanta diferencia? Sara, a veces estoy con hombres que me hacen sentir viva y otras veces... La interrumpe Alberto. Alberto, ¿pero alguno de nosotros gana mucho dinero? Jeremías, bueno, a mí me pasa lo mismo que a Sara, según para quién trabaje. Sara, eso, en cierto sentido, es verdadero. Alberto, ¿y en qué sentido es falso? Sara, tengo una mala noticia. El dinero que deberíamos haber cobrado ayer y que hoy tendríamos que repartir a partes iguales no existe. Alberto, ¿cómo? Sara, la compañía Northwood, donde había invertido, quebró y no piensa pagar a nadie. Diálogo 115. En la prostitución vulgar y en la muy elevada, el sexo es una mercancía, se compra con dinero. Después, también existen los enamoramientos y las fugas. ¿Y usted cómo sabe tantas cosas de la gente de dinero? ¿Tuvo alguna vez mucho dinero? Sí, claro. En tres oportunidades bien aprovechadas. Todavía hoy vivo y me divierto con ese dinero. Pero entonces, nunca dejó de tener dinero. En un sentido general, siempre tuve mucho dinero, pero a veces era egoísta, mezquino. Usted hubiera preferido repartir el dinero con toda la gente que estaba a su lado. Eso fue lo que hice. Pero de cualquier manera, a veces, fui egoísta, mezquino. ¿Puede darme un ejemplo? Al menos uno. Sí, cuando alguna mujer le da mucho valor a mi eyaculación, generalmente en esos casos llego al orgasmo, pero sin eyaculación. Me puede dar otro ejemplo, pero más sencillo. Yo con mi dinero mantengo comida, casa, estudios y diversiones a más de 30 personas, pero solo a 30, que son pocos comparados con todos los que necesitan. Mire, señor, que el dinero que usted gana con su trabajo lo utilice para mantener a 30 personas, eso no puede hacerlo un hombre egoísta, mezquino. Le pido perdón, señorita, por haberla confundido con mi pelantería. Ahora tengo que retirarme a mi tarea. No importa, ya nos volveremos a ver. Adiós. Sí, hasta pronto, señorita. Ha sido un placer conocerla. Ella caminaba lentamente en dirección a Cibeles. Mientras caminaba, hizo tres llamadas telefónicas. Carlos López lo está viendo, hola. Diálogo 116 No quise recordarle su edad. Intentaba que usted tuviera en cuenta sus obligaciones. ¿Qué pasa ahora? ¿Acaso yo tengo alguna obligación? Espero que pueda dar alguna explicación del delirio que ha construido a mi alrededor, donde yo siempre aparezco como más grande y poderoso. Cuando yo le dije que en realidad yo soy un pequeño niño enfermo abandonado en una playa. Ahí, en ese vacío hasta de nada, ahí los hombres sienten angustia. Acertó. Yo ahí siento angustia. ¿Vio? No, no la he visto nunca. Solo alcanzó el nivel de sentirla. La angustia. Ese es un chiste. Diálogo 117 Relato La alegría del hogar No sé últimamente qué te pasa que no tienes deseos. Tengo deseos, pero tengo una irritación que no me permite por el dolor tener erección. Lo que nos faltaba. El único hombre de la casa impotente. Impotente tu padre que está muerto. Perdón, no quise decir tanto. Diálogo 118 Por momentos, siento que no debo escribir de estas cosas. Ellas me aman porque hasta aquí guarde silencio, tal cual un místico o un integrante de alguna mafia. Comencé a interesarme por las mujeres a los 18 años, el psicoanalista que me permitía psicoanalizarme. Estábamos en un grupo psicoanalítico. Estábamos en un grupo psicoanalítico. Cuando decidí fumar fue en la mitad de la conversación mencionada que convidé a mi compañero de grupo. Ni se me ocurrió invitar a las mujeres. Cuando el doctor dijo, conversación de hombres, yo sentí que me había interpretado psicoanalíticamente. Ya en esa época yo amaba a las mujeres, pero a partir del día de la interpretación comencé a estudiar a las mujeres, ya que lo que me había dicho el doctor era muy sencillo. Pero, usted cree que existen conversaciones para hombres y conversaciones para mujeres. En mi conducta se manifestó, también para mí, cierto recelo para con las mujeres, una cierta desconfianza. Hacer el amor con las mujeres, bueno, no está mal, pero hacer otras cosas yo, a los 18 años, no lo tenía elaborado. Mis relaciones con las mujeres, antes de la interpretación, eran amables pero distantes. Nunca quería, a los 18 años, conocer el modo de pensar, de sentir, de una mujer. Había que divertirse y la mujer, en general, es fabulosa para la diversión. Con el correo de los días, me di cuenta de que la mujer también es fabulosa para la tristeza. Diálogo 119, 11 de febrero de 2016. ¿Usted todavía ama a su madre? Me sorprende mucho su pregunta. No trate de escabullirse. Es sencillo lo que le pregunto, sin rodeos. ¿Ama o no ama a su madre? Mire, señor, mi madre murió hace 24 años. Nunca me acuerdo de ella. Basta de excusas. ¿Ama o no ama a su madre? Tengo que decirle que no. En este momento de mi vida no amo a mi madre. ¿Y qué momento está viviendo que es más importante que amar a la madre? Insisto, mi madre está muerta y yo estoy casado y tengo hijos. ¿Y qué? ¿Acaso vivir con una mujer y tener hijos le impiden amar a su madre? Bueno, ahora amo a mi mujer, a mis hijos. Eso está bien, pero la madre no muere nunca. Vuelve siempre. Lo más saludable es amarla. Carlos López de Arce pregunta que si es autobiográfico. No, para nada. Casualmente, ayer le estuve explicando que en este libro no hay casi nada autobiográfico. Son todos relatos de personas que fui conociendo a lo largo de 50 años. No. Ya voy a escribir un libro autobiográfico. Ya vas a ver lo que te va a pasar. No. Son relatos de personas que iban pasando a mi lado y me iban contando. En el último libro estoy más yo, en el Amor y Política, lo que nunca te contaron. Ahí, en algunos poemas estoy claramente, estoy yo, pero aquí no. Aquí son todos relatos de terceros. Si me gustaría que fuera autobiográfico, claro, me gustaría. Es un campeón el tipo. Empieza otra vez desde el 1. ¿Qué? Empieza desde el 1. ¿Cómo el 1? Hemos terminado el diálogo 110. A ver, ¿y cómo? ¿Y cómo llegamos al 1? Y hemos vuelto otra vez al 1. No puede ser. Según esto sí, ¿eh? Sí. Ajá. Desde el 1 entonces. Porque, ah, faltaba el otro que estaba... ¿Qué era? Ah, no lo damos, sí. ¿Lo leemos? No. No está. ¿Cruz? Está dentro de la carpeta. Sí, está dentro de la carpeta. Lo leemos. Dice pornográfico. ¿No? Tú leí... No, está donde leímos, ¿no? Bueno, a ver. Protagonista. Que parrios. Hola, buenas noches. Protagonista. Poder o no poder son, en definitiva, dos estados de ánimo. Y si poder o no poder es permanente, podemos hablar de neurosis obsesiva. El hombre, en los comienzos del tiempo, estableció que puedo se resolvía en la acción. Así que cuando puedo o no puedo, no me permite ninguna acción. La enfermedad que padezco es grave. Puedo contraer cualquier enfermedad orgánica. El aislamiento es tan grande que no puedo siquiera escuchar música. De esta manera, no sé si conseguiré que me paguen por mi trabajo. Narrador. Cuando te pagan por tu trabajo, has dejado de ser un trabajador para transformarte en un esclavo. Cuando no te pagan. Cuando no te pagan por tu trabajo, has dejado de ser un trabajador para transformarte en un esclavo. Techo y comida asegurada, lo necesario para que vuelvas al trabajo. Protagonista. Hacer las cosas como yo quiero es imposible. Todas las personas, y a veces son muchas, que se acercan al proyecto, lo modifican. Y cuando no modifican nada pero hablan, cuando se van, yo algo modifico. Mi proyecto, el proyecto primitivo ya no existe. Si tolero que se comience de esta manera, habrá proyecto, habrá película. No fue nada del exterior, ningún problema en la realidad. Fue una voz interior. Voz interior. Don Miguel, o cambia algunas cositas de su vida o muerte prematura. Hubo un silencio y después la misma voz interior agregó. Esta vez espero que haya entendido los sentidos de mi frase. Es su última posibilidad. Ahí fue donde sentí algo así como un escalofrío desde los pies a la cabeza. Protagonista. A veces pienso que realizo más tareas de lo que se me atribuye. Otras veces que no realizo ninguna. Narrador. Son dos frases falsas. No quiere saber la realidad. Jódase. Se psicoanaliza pero no habla. Y cuando habla, habla de cosas estudiadas o lo que le pasó en la realidad ayer o la semana pasada. Sus equivocaciones, sus lapsus, eran la única pista que ponía de sí para su propio psicoanálisis. El psicoanalista hacía lo que podía, que era muy poco. Más un día tuvieron algo así como una discusión. Paciente. Usted no me habla nunca de nada. Psicoanalista. Estoy estudiando lo que usted todavía no me ha dicho. Paciente. Pero el enfermo soy yo. Usted debería hablar. Psicoanalista. ¿Para qué quiera que hable más? Si usted comenzó su curación ya. Paciente. Sí, pero muy poco, con todo lo que pago. Psicoanalista. Mire, el dinero, comparado con su enorme fortuna, no es mucho dinero. Y varios de sus síntomas desaparecieron y sin hablar. Paciente. La pregunta, doctor, es qué se modificará definitivamente en la vida si la cuento. Justamente a usted, que es un especialista. Psicoanalista. Por hoy es suficiente. Podemos continuar la próxima. Hombre, ¿por qué la elegí a ella? ¿Por qué? Por su arte, que se parece a mi arte. Por el dinero que no tiene. Por su belleza. Tal vez su edad. Con el tiempo será una gran pintora. Y yo, seré su maestro. Ella interrumpe diciendo. ¿Y si fui yo la que te eligió a ti? Hombre, así las cosas cambiarían. Yo comenzaré a gozar y ella tendría que pensar qué hizo, qué está haciendo con su vida. ¿Por qué me ha elegido a mí? ¿Por qué? Ella no contesta. Le da un beso y le dice. Por hoy está bien. Psicoanalista a sus espaldas. Continuamos la próxima. Dice Carlos López de Arce, ¿como titularidad en una frase tu vida? ¿Cómo? ¿Como titularidad en una frase tu vida? Y cierra con interrogación. Y soy feliz. En medio del desastre soy feliz. Tengo 80 años y tengo todo lo que tiene un hombre de 50 sano. Poco dinero, pero el resto lo recibo. Pues el dinero es poco más o menos, ¿no? Y gasto mucho. Rocío Sánchez saluda, buenas noches. Y Carlos corrigió que era cómo titularías en una frase tuya. Que tú entendiste muy bien. Bueno, capítulo 3. Casa, secuencia, casa. Por ejemplo, mi vida es extraña, pero es interesante. Por ejemplo, me he hecho tres test y en los tres salí que soy inmune. Pero no tuve nunca ningún síntoma y las médicas, los médicos no saben cómo carajo soy inmune. Pero soy inmune. Ni contagio, ni me pueden contagiar. Pero no se sabe cómo he conseguido esa inmunidad. Por ahí mi relación con los extraterrestres. La verdad, por ejemplo, mirá. Saludo extraterrestre. Con la mano izquierda. Saludo humano con la mano derecha. Soy un híbrido. Soy mitad hombre y mitad extraterrestre. Izquierda con la derecha humana. Otra. Híbrida. Otra híbrida. Que no quiere decir prígida, ¿eh? Aunque tenga las mismas. Sí, sí, sí. Dice Carlos López. Pregunta, ¿qué harías si tuvieras 50 años de nuevo? Lo mismo. Lo mismo. Bueno. Tendrías que haber dado, ¿qué tendrías si tuvieras 50 años de menos? Y 30 millones de euros. Entonces, tendrías que harías cine a lo grande. Y sería muy competitivo mi cine. Tengo como 6, 7 guiones. Que al final los voy a terminar publicando en escritura. Para que otros los realicen. Capítulo 3. Casa él y ella. Narradora. Pero a veces, el psicoanalista tiene sus problemitas. Está enamorado de una mujer que casi no lo desea. Ella lo ama con locura. Si él se separa de ella, ella moriría. Pero desea una mujer más joven que ella. Él y ella siguen viviendo juntos. La mujer joven entre ellos los une y unidos algo rejuvenecen. Un día hablan de las próximas décadas entre los tres y se quedan los tres muy contentos. Mujer joven, no te piden nada. Ni siquiera fidelidad. Bueno, está bien. Está muy bien. Bueno, vamos a dejar aquí por hoy. Porque es el tiempo de terminar. Y volvemos mañana. Tienen que leer el último libro que publiquemos. Muestra de la portada. Vamos a... Sí. Está aquí. Un segundo, ¿eh? No os vayáis. Ahí creo. ¿Verdad? Este libro. Política y amor. Lo que nunca te contaron. Creo que se ve al revés ahí. Un libro de la Editorial Grupo Cero que podéis conseguir en la página web de la Editorial. www.editorialgrupocero.com Y os lo mandan a casa. El último libro, por ahora, de Miguel Oscar Menasa. Carlos López de Arce dice Gracias por estar reunidos con vosotros. Gracias. Bueno. Gracias, dice Amelia. Hasta mañana. Chao.